¿Dónde está mi negra? Bailando, con las hallas del tundiqui, bailando, con las hallas del tundiqui, bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita, bailando, cargada de su guaguita, bailando, negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito. Es un regalo de San Benito, para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito. Es un regalo de San Benito, para la fiesta de los negritos. Y con la misma sabrosura, llegaron los reyes, ¡Colombianos! Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo. Están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña Y en el tamborcito alegre, Uriel Nicolás, Nico Columbia Y para la gente cumbiambera de San Luis Potosí De La Martínez, Colombia Para ti Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con las hallas del tundiqui bailando 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 Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante 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 Y este es el ritmo y sabor de los reyes colombianos Sabor, guau Sabor, guau Sabor, guau Sabor, guau Sabor, guau Sabor, guau